Salvar vidas es que se tome conciencia de la necesidad que cada uno de los conductores tiene de cara a esta enorme responsabilidad que tenemos todos cuando conducimos, no solamente por nuestra propia vida, sino para los demás. Nosotros sabemos que es un tema difícil, sensible, pero nos hemos puesto al frente de este desafío, lo hemos puesto en parte de la agenda pública, la seguridad vial, y hemos tenido resultados realmente muy buenos. Ustedes saben que enero del año pasado, respecto a este enero, hemos bajado el 21% de los accidentes fatales, febrero del 19.4%, semana santa de este año 42%, pero fundamentalmente creo que es un día para reflexionar sobre este cambio cultural que es el gran desafío que tenemos los argentinos.